Evasión Cine llevará a cabo este domingo 9 de agosto en el centro de barrio Goya de Alcázar de San Juan un casting de actores y actrices para participar en el rodaje de Campeón, su nuevo proyecto cinematográfico que comenzará a rodarse a finales del mes de septiembre. El casting, que se llevará a cabo entre las 5 de la tarde y las 9 y media de la noche, estará dividido en varios apartados, ya que se necesitan diferentes perfiles de actores y actrices. De este modo se buscará un perro pequeño de 2 a 4 kilos y de avanzada edad, una niña de entre 7 y 9 años, un niño de entre 6 y 8 años, así como mujeres de 25 a 65 años y hombres de 20 a 60 años. No es necesaria experiencia previa. Las personas interesadas tan solo deben presentarse el próximo domingo en los horarios establecidos para el casting y realizar las pruebas indicadas por la organización. Los seleccionados serán notificados en días posteriores al casting y también se darán a conocer a través de los diferentes medios sociales de Evasión Cine y Campeón. Los seleccionados serán notificados en días posteriores al casting y también se darán a conocer las pruebas indicadas por la organización. Los seleccionados serán notificados en días posteriores al casting y también se darán a conocer las pruebas indicadas por la organización. Gracias. Gracias.